Con cuestionamientos y sugerencias por parte del periodista Diego Peters en el libro Claudia Chembaugh, Presidenta, una historia contada por Arturo Cano, señala que hizo falta abordar contextos críticos en una persona ecologista y con la decisión de construir un segundo piso de periférico. Aunque mencionó que la narrativa periodística de la bibliografía sobre los inicios políticos de la exjefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chembaugh es buena, hizo falta describir escenarios que han marcado a Laura candidata como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. A mí me falta cómo entró Claudia, cómo enfrentó los conflictos, está muy claro cómo enfrenta este, pero no está claro, me gustaría además, cómo pasa Claudia de funcionaria a la alcaldía en Tlalpan, donde tiene el gran conflicto del Repsamen, ese es su punto de quiebre en términos de nudo narrativo, digamos, estaría ahí. Y me parece que a mí me hubiera gustado más la Claudia en momentos de crisis, la Claudia que duda, porque es otra cosa interesante, es una Claudia que nunca está conforme consigo misma, pero en el momento que Arturo le dice cuál es la principal autocrítica a tu gobierno, lo más que llega a decir es que no yo vio lo que ella pensaba. La presentación del libro fue organizado por Confío en México, como parte de las acciones que realiza de pluralidad, resaltó el presidente de la organización Salvador Cossío, quien indicó de entrada a la presentación que no participa con esa corriente política. El autor pinta al personaje a quien se lo dedica como una persona independiente, autónoma, con personalidad y pensamiento propio. Y coincido con el autor, con Arturo Cano, en que ella, al ser parte importante del proceso de su partido en búsqueda de ser electa coordinadora en la defensa de la Seisente Cuarta Transformación. Tiene muchas posibilidades, en eso sí coincido, de ser electa candidata. Por su parte, el autor Arturo Cano, quien ha recorrido algunas entidades presentando el libro, indicó que su objetivo fue narrar los inicios de Claudia Chembao en la etapa universitaria por el impacto que tuvo esa época a nivel nacional y a esas generaciones. Con imágenes de Eduardo Escalona, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.